Marcelo Hugo Tinelli un nuevo programa en Telefe. Así nació Video Match, el programa que revolucionó la TV del Río de la Plata. Poco después llegó el inolvidable Ritmo de la Noche y se consolidó como un fenómeno de audiencia y popularidad. Luego vinieron Show Match, Bailando por un Sueño y la creación de varias ficciones y unitarios exitosos. Marcelo también creó su propia fundación. Es hincha apasionado de San Lorenzo de Almagro y dirigente deportivo de la Liga Profesional de Fútbol y de la AFA. En 1996 fundó Ideas del Sur, que llevó adelante hasta el 2017. Hoy, en su nueva productora La Flía y su último éxito, Canta Conmigo Ahora, continúa escribiendo parte de la historia de los contenidos en América Latina. Un creador de éxitos que con su carisma, visión y liderazgo cambió para siempre el paradigma de la televisión. América Business Forum. Se enorgullece en presentar a Marcelo Tinelli. Viste con Lolo, con la custodia, ya es la nueva generación, lo que se viene. Veníamos hablando recién en el auto y me decía que él, como me había acompañado en el primer programa de Show Match, él puede venir conmigo y no tiene vergüenza en subir a un escenario. Y bueno, acá está, al lado mío, es mi compañero en este momento. Entró en el primer programa y digo, tiene que entrar acá también. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ahora van a venir el resto de mis hijos también. No, aparte lo digo en primera persona, todo lo que te pasa, en el programa pensaba, digo, está mirándolo desde la misma óptica que el papá y eso ya te vas empapando, te metés un poquito adentro, ya es el primer momento. Sí, 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 totalmente. Yo soy de trabajar mucho todo lo que tiene que ver con el contenido del programa y me parece que siempre a lo largo de la historia y a lo largo de estos 32 años en pantalla. Que ante todo le quiero agradecer a toda la gente de Uruguay, fundamentalmente todo el apoyo que le ha dado al programa en todos estos años, desde el año 1990 que nosotros empezamos, allá el primero de marzo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias. Y es como que yo he visto crecer mi familia y la gente ha visto crecer la familia y nos han permitido entrar en los hogares de todos. Y ya conocen quién es Micaela, que iba con dos años al estudio, Candelaria, que iba con cuatro, aunque tengan hoy 34 y 32. Y así con Francisco, con Juana y hoy con Lorenzo, que es el más chico, que también lo pueden hacer. Yo sé que, a ver, Latinoamérica te quiere, pero vos querés mucho Uruguay y Uruguay te quiere mucho a vos. Así que es recíproca el cariño de la gente. Y quiero arrancar diciéndote que esta es una entrevista muy deseada para mí. Todos los que me conocen saben que para mí este es un momento especial. Vos, sin saberlo, sin tener idea de esto, tenés mucho que ver en todo esto. En el armado de todo esto, en el sueño, en el formato de esto, del foro. ¿Y qué tengo que ver yo acá? Me sorprende. No, pensé que tenía que ver otras cosas. Tenés que ver, porque para mí fuiste un referente y te admiré en diferentes etapas de mi vida. Ya desde niño, desde chiquito, llegar a casa y ver Videomatch era el mejor premio, el mejor momento del día. Era un festejo, ya ver el programa. Después fui creciendo y viste entrarse en la etapa más de salir a bailar, de los boliches, de no sé qué. Y ya el ídolo de toda la barra era Marcelo. Uno ponía la pantalla y el programa era una fiesta. La época de tequila, de todo lo que pasaba en ese momento, era como que ya de adolescente fuiste un referente. Y ya por ahí más de grande empecé a ver otra cosa. Empecé a ver el productor, empecé a ver la cabeza más de líder, de lo complejo que era hacer todo eso y construir un éxito. Entonces, la verdad que para mí siempre fuiste un poco el gran referente en todo esto. Así que nada, me emociona ver que estés acá. Bueno, primero gracias Nacho, no sabía todo esto, pero a mí me pone muy feliz haber transitado diferentes etapas a lo largo de mi vida. Yo creo que todos somos singulares, todos vamos cambiando permanentemente. Agradezco los cambios de la gente. Ojalá todos podamos buscar la singularidad permanentemente y no le temamos esa singularidad. Ojalá podamos ir haciendo nuestros propios cambios, haciendo nuestra propia ruta. No mirando, como digo yo, a derecha e izquierda, sino mirando para adelante y siguiendo nuestro camino, que muchas veces no sabemos cuál es, pero que realmente con empuje, con garra, con dedicación, con esfuerzo, creo que todo se puede lograr. Cuando vos me decís esto y ya han pasado casi 33 años que yo estoy en la televisión, 40 años va a ser el año que viene que yo empecé con Juan Alberto Badía y cuando me preguntan vos soñabas con todo esto, yo digo, pero ni de casualidad. Iba a decir ni de pedo, pero no quería decir la palabra, pero digo, ni de casualidad porque yo estaba en Bolívar, era un chico de Bolívar, tenía 10 años, era muy chiquito y de repente se dieron un montón de cosas para que tuviéramos que volver a venir a Buenos Aires. Y empezar en la televisión, para mí, que yo no quería y que un día Gustavo Yankelevich me dijera lo tenés que hacer vos un día antes el programa, que si no hubiera sido por Gustavo Luter, que no está acá, pero le agradezco infinitamente que gracias a que no esté él, estoy yo en este momento en ese lugar que en el viejo Videomatch. De repente se transformó en otro programa, empezamos con humor y fuimos cambiando, le metimos musicales, hicimos ritmo de la noche y así, bueno, fuimos llegando hasta este momento y hoy tenemos 100 jurados y no sabés lo que puede pasar mañana también, eso es maravilloso. Todo fue mutando y te quiero aprovechar y me quiero meter en esta historia desde el origen porque nosotros somos nosotros y invoco la circunstancia y siempre los maestros que tenemos en el camino. Siempre hay una primera persona que cree en uno, a veces antes de que uno mismo crean uno. ¿Quién fue esa primera gran persona para vos, ese primer gran maestro? El otro día, no me voy a poner muy profundo, pero leía a Nietzsche y Nietzsche siempre hablaba de su maestro que era Schopenhauer y yo decía, bueno, a ver, ¿quién es mi maestro? Porque siempre dicen, no, bueno, pero uno tiene que buscarse en su interior y justamente Nietzsche cuestiona eso, de que no, no es como son capas de cebolla, como unas capas de la cebolla que vas abriendo, sino que tenés que buscar referentes o maestros que te puedan ir marcando el camino. Bueno, yo siento que el que me marcó el camino en algún momento, sin creerlo, fue mi papá. Y por más que mi papá después tuvo una historia muy sufrida, mi papá fue una persona que tuvo muchos problemas con el alcoholismo, por ese problema del alcoholismo y esa cirrosis tuvimos que terminar en Buenos Aires también y falleció a los 38 años. Pero él marcó algo que yo nunca voy a poder dejar de olvidarme, que es la mente del periodista, del periodista deportivo. Él era periodista deportivo en el diario de mi abuelo, que se llamaba el diario de la mañana en Bolívar, que todavía sigue existiendo. Y yo iba chiquitito, a la edad de Lolo, un año más, y le tomaba las formaciones de equipos en los partidos, en los partidos de Bolívar. Yo sin saber que después me iba a gustar tanto el periodismo. Entonces, para mí, él sin querer me marcó, me metió una cebisita dentro mío que me marcó en su momento. Y eso después, cuando vine a Buenos Aires y empecé a trabajar en Radio de Rivadavia, dije, ¿y esto de dónde lo saqué? Y me acordé que era de mi viejo. Y yo no tenía ni idea de por qué estaba ahí. Después, cuando llegué a Buenos Aires, apareció un tipo en el año 1981, cuando yo tenía 21 años, que se llamó Juan Alberto Badía. Y Badía me decía, vos tenés que conducir shows, vos tenés que hacer entretenimiento, vos tenés que estar. Yo le decía, yo no, yo soy un desastre, soy encorvado, no me gusta, qué sé yo. Me da cosa presentar musicales. Pero me dice, no seas boludo, presentá musicales, salí al escenario, hablá. No, a mí dejáme en la trastienda de Badía y compañía. Y yo me quedaba haciéndole notas a Charlie García, a Nito Mestre. Y Badía veía algo en mí que yo digo, yo no lo veía en ese momento también. Entonces, creo que mi viejo, Badía en su momento, y el otro que también vio algo impresionante, impresionante, no sé si impresionante, pero que vio algo que yo digo, Gustavo, estás loco, es Gustavo Yankelevich. A que yo le estoy eternamente agradecido. Yo creo que una de las cosas que tiene que tener el ser humano siempre es ser muy agradecido de todo, siempre, de todas las cosas que uno tiene. Lo bueno y lo malo también, porque hasta los momentos de fracaso, en los momentos de duelo, uno aprende y hasta por ahí aprende más que en los momentos de éxito. Pero Gustavo Yankelevich, cuando me sentó atrás de un escritorio y yo me comía los alfajores punta ballena en su momento, y me metía de a dos, de a tres, de a cuatro y cuarenta chicles, Gustavo Yankelevich me dijo, vos podés hacer un programa. Yo le decía, yo no puedo. Bueno, hacelo. Lo hice y empezamos los primeros tres meses y me acuerdo que se fue el productor. El productor se fue, eran los dueños de ESPN en ese momento, Peperuz, Tacornet. Y bueno, le dije, bueno, terminamos, ya está, terminamos acá. No, ¿qué terminamos acá? ¿Los vas a seguir produciendo vos? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Con qué? Vos te vas a arreglar. Y Gustavo vio en mí algo que yo no veía tampoco. Y después vio algo para hacer ritmo en la noche. O sea que creo que mis tres maestros fueron mi viejo, o quienes vieron algo en mí que yo no había visto, Juan Alberto y después Gustavo Yankelevich. Y con Juan Alberto tenías una relación ya casi que de padre-hijo. La verdad que un poco viendo el material y recorriendo todo esto, es muy emocionante, ¿no? La circularidad un poco de la vida, de toda tu historia con él. Cuando él de alguna forma te da esa oportunidad y después cómo vos de alguna forma le devolvés. Entonces, esto que fue Juan Alberto para vos es muy lindo y lo lindo también sería ver qué fuiste vos para Juan Alberto. Así que te invito, vamos a verlo, vamos a ver algo. ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para mí? Primero que lo levanté de un momento de fiebre, tiene fiebre en este momento. Me tiene las manos frías, ya le tomé la fiebre dos veces. Así que vino, a pesar de tener fiebre. Pero como un hijo, ¿hablás de él como si fuera un hijo? No, no. No, le toca las manos. Él ha tenido papá, mamá, abuela. Pero ha tenido y tiene en mí un tipo que, bueno, ¿qué puede necesitar él, no? Pero lo que necesite él, lo que necesite él, a mí me tiene mientras yo viva. Aparte, por ahí leí que no podía creer que estuviste con él en el momento final, en el momento que deja este plano, este universo. Y qué motivo, ¿no? Qué emoción de poder estar en ese momento con él. Sí, verlo ahí a Juan Alberto es muy emocionante. Para mí fue como un hermano mayor, como un papá en todo. Desde el año 1981 que empezamos con un programa en FMR, en la FMR de Radio de Río Ávila, se llamaba Piedra Libre. Él me pegaba unos gastes tremendos a mi al aire, me decía que yo no sabía nada de periodismo deportivo. Y así empecé yo en la radio con él. Y él fue, más allá de lo que se veía profesionalmente, fue una persona que me incorporó a su vida, me incorporó a su familia. Yo tenía una familia diferente a otras familias. Cada uno tiene la familia constituida de diferentes maneras. Pero yo tenía una mamá que había tenido algunos problemas psicológicos, con algunos problemas psiquiátricos después. Y Juan Alberto siempre estuvo cerca mío. Y me incorporó a su familia. Y yo iba a comer cuando por ahí me encontraba solo en casa. Juan Alberto fue el testigo de mi casamiento, de mi primer casamiento con Sole. De hecho, Sole trabajaba en el programa de Juan Alberto, la mamá de Miki Cande. Y yo la conocí ahí. Y el profesor Lambetain, no sé si se acuerdan, que estaba con Juan Alberto Badía. Nos llevó en un carruaje el primer día a la Basílica de San Isidro para que nos casáramos. Y siempre fui parte de la familia de Juan Alberto. Y siempre me trató como un hijo, como un hijo más. Y eso nunca me lo voy a olvidar, más allá de lo cariñoso y lo generoso que fue siempre conmigo. Y haber terminado sus últimos momentos en el Hospital Austral en Pilar, agarrados de la mano, en el momento en el que él se estaba yendo. Fue para mí un momento muy fuerte y marcó como un antes y un después en mi vida, en lo que significa para mí una persona de esas características. Generosidad única. Hizo crecer a todos los artistas. Yo digo siempre que nosotros somos como los segundos de los artistas, los conductores o quienes presentamos. Nunca podemos ser más importantes que quien está ahí cantando o yo te estoy presentando a vos, el grosso ahí sos vos. Juan Alberto le daba el lugar a todos los artistas. Nunca empataba con el artista. Siempre era un escalón más abajo. Y eso lo hacía aún más grande a él. Y por ahí pasaron los mejores músicos de toda la historia que pasaron por la televisión argentina. Y Juan Alberto los vivía con una naturalidad tremenda. Y por ahí un día parecía que venía Roberto Carlos y yo decía, wow, venía Roberto Carlos. Y otro día venía Caetano Veloso a atacar ahí. Y otro día venía Papo. Y otro día venía Miguel Abuelo. Y otro día venía Andrés Calamaro. Y otro día venían todos. León Gieco. Y todos estaban ahí. Y él les daba un lugar impresionante. Él era un tipo súper humilde, súper generoso. Fue una persona que me ayudó en todo sentido. A nivel familiar, porque nosotros perdimos un bebé de casi 8 meses de embarazo con Sole. Y siempre estuvo con nosotros al lado a nivel económico. Siempre me ayudó en todo lo que pudo. A nivel financiero, estaba. Era de los tipos que vos lo llamabas y estaba. Así que este recuerdo me emociona mucho porque lo amo con todo mi ser y con todo mi corazón. Qué lindo, ¿no? Ahora me quiero meter en el mundo de la tele. Y el otro día un poco escuchando a Marcos Borbán, uno de tus productores, decía, lo que pasó en la televisión con los 90 seguramente se vuelve a repetir. Y decía, nosotros producíamos las cámaras ocultas en aquella época y ibas a una comisaría de parte de Tinelli y salías con un patrullero. O sea, era una cosa que pasaba en ese momento. Y decía esto que el mejor rating es el de los ascensores. Que en esa época subía, viste, segundo piso, cuarto piso, séptimo piso. Y en todos escuchabas a Marcelo. Entonces, fue muy fuerte lo que pasó en ese momento. Y también, para mí, algo de la producción sin límite en ese momento. Sin límite económico. Porque uno se acuerda de Fiburetti en Europa, que viajaba a la época del 1 a 1. Sin límite en el humor. Porque era el poder ir a fondo en todas las canchas, sin problema, con total libertad. ¿Cómo viviste vos esa época del furor de la tela abierta? Nosotros en los años 90 creo que hicimos locuras inigualables que creo que van a ser irrepetibles. Solamente emparento lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, con los bloopers que nos mandaba la gente, o los bloopers que nos mandaba un programa americano que se llamaba American Fan is Home Video, que estaba en la ABC, que nosotros compramos los derechos. Lo emparento con las redes sociales de hoy. Nosotros antes nos mandaban el video y cada uno, cada uno desde su teléfono se tropieza, se cae, muestra si está feliz, si está triste, si está enojado. Entonces, sea directamente, cada uno es generador de su propio contenido. Antes nosotros recibíamos ese contenido y lo emitíamos en el aire. Y un poco después es lo que te voy a decir con respecto a lo que yo creo que hoy tiene la televisión con respecto a la gran competencia que tiene justamente, que es el teléfono, que es el contenido que sube cada uno de todos nosotros. Que somos, sin querer, competencia de aquella televisión donde se juntaba por ahí toda una familia alrededor de la tele para ver un programa de televisión. Pero claro, en ese momento cuando dicen, bueno, uno hacía 40 puntos de rating, 45 puntos de rating, nosotros llegamos a hacer en un momento, me acuerdo con las Azúcar Moreno, que vos decís, ¿soy Azúcar Moreno? Y decís, sí, estábamos haciendo 42 puntos. No estábamos haciendo, lo hicimos. Y al otro día veíamos el rating, porque en ese momento, ahora lo tenés online, te están diciendo, acá te está yendo con el traste, sacalo a este porque no va. O este muy bien, seguí con este. Pero antes nosotros hacíamos 42 puntos de rating, pero no había teléfono celular. Acá yo creo que el gran cambio se produce en el teléfono celular. Nosotros produjimos televisión de una manera, qué sé yo, de una manera, a ver, hoy diría, es una locura. O sea, Figuretti viajaba a manejar con Schumacher. Yo tengo el video todavía donde Schumacher manejaba y Figuretti iba al lado y le decía, vos hacerme los cambios. Bueno, y Figuretti iba en la palanca de cambios y Schumacher iba manejando. Vos decís, eso es una locura, un delirio, ¿entendés lo que estamos haciendo? Y nosotros decíamos, bueno, mañana queremos entrar a la cancha en el Mundial del 94. Yo tengo una anécdota. Yo estaba atrás de un arco y fui a pararme atrás de un arco porque quería ir a la cancha. Yo le decía, yo quiero relatar fútbol, le decía la gente de Telefe. Pero vos ya conducís ritmo en la noche, conducís video match. ¿Qué estás a parar atrás de un arco a ver fútbol? Quiero conducir fútbol. Y entonces, era tan fuerte video match en ese momento en toda América, que terminó el primer tiempo de Alemania y Bolivia. Y yo corrí con el micrófono, creo que relataba Kike Wolf y no sé quién era el comentarista. Y llego corriendo hacia el arquero de Bolivia, que acababa de jugar el primer tiempo, no me acuerdo contra quiénes eran los jugadores alemanes, pero tenía un equipazo Alemania. Iban perdiendo 1 a 0. Y el arquero boliviano, yo le pongo el micrófono y le digo, truco de apellidora. Le pongo el micrófono y le digo, truco. Y me dice, Tinelli. Le digo, sí, sí, hola, ¿qué haces? Pero pará, pará, pará. Mirá. Y lo agarra otro jugador, que era Echeverry, y le dice, mirá quién está. Le digo, pero pará que estamos en el entretiempo, se están yendo los alemanes, la apertura de la Copa del Mundo. Era tan fuerte el programa, era tan fuerte. Vos decís, vivías cosas, pero de una locura increíble. Decíamos, tenemos que estar en el festival, mañana viajás a Japón, porque se corre la carrera de Fórmula 1. Y mañana está viajando un equipo a Japón. Lo mismo también con las cámaras en la calle. Nosotros lo más importante, siempre lo decía yo, no era lo que iba al aire. Lo que iba al aire no era tan importante como lo que dejamos de poner en el aire, con el cuidado que hacíamos esas cosas. Yo le decía a Granados, a Pachu Peña, a los chicos, a Seba Salmada, a Waldo, a Pichu. Mire, ustedes quédense tranquilos, que lo que vamos a hacer acá, lo más importante es el cuidado de lo que no va al aire. Porque lo que poníamos al aire tienen que ser perlitas. Entonces, esas son cosas que no se pueden hacer por una cuestión de costos también de producción. Vamos a agradecerla a Lolo, y en un ratito va a volver ahora. Sí, dale. Lolo, Lolo, nos va a esperar ahí, porque ahora va a venir. Gracias, mi amor. Te portaste, pero de genio. Para acá, para acá, para acá. Saluda, saluda a Lolo. Genio, Lolo, genio. Te lo doy acá. Te lo doy acá. Ahí está. Ahí volvemos. No, esto de elegir el material, siempre me pareció también muy interesante. Ellos dicen que grababan un montón y que después venían con el material y dicen, no, Marcelo lo veía y en un momento casi, viste, de iluminación casi mágico, decía esto, esto y esto. Sí. Y después funcionaba. O sea, era una cosa, viste, todo el mundo te habla del instinto. ¿Cómo era ese instinto? ¿Era lo que vos sentías, lo que vos vibrabas? Sí, creo que todos tenemos ese instinto. Solamente tenemos que sentirlo y trabajarlo y confiar en ese instinto. Vos sabés lo que te puede funcionar o lo que no te puede funcionar. Pero no en la tele, en cualquier orden de la vida. Sabés dónde estás bien, dónde podés. Yo digo siempre, cuando hay miedo a algo, yo le digo apuntale. A mis hijos siempre le digo, cuando tienen miedo a algo, le digo, ¿dónde está el miedo? Identifiqué el miedo. Es esa columna, entrale ahí derecho. Porque la vas a traspasar y creo que ahí hay algo atrás que vas a encontrar, que te vas a encontrar con tu seguridad. Me gusta eso. Yo sentía que lo que nosotros estábamos eligiendo iba a andar bien en la tele. Entonces, yo veía todas las notas antes, todas las notas antes. Y sentía que eso que estábamos poniendo al aire era lo que le iba a gustar a la gente. Y no necesitamos del rating minuto a minuto. Hoy sí lo necesitamos. Y por ahí estamos trabajando y está Jope que me mira y por ahí hacemos, no sé, ocho y me mira con una cara. Yo digo, ni me quiere mirar, porque mira para abajo. Y yo ya digo, uy, qué cagada, nos está yendo como el traste hoy, por Dios. Y al otro día lo veo, que por ahí hacemos catorce, me mira, te hace que si quieres estar, te quiere mostrar que está todo bien. Y antes, por ahí, eso no lo tenías. Nosotros estábamos esperando. Al otro día el cuadernillo de una empresa que me diga que se llamaba Ipsa, no era Ivope, era Ipsa. Y los cuartos, la verdad que, los cuartos, porque venía el rating por cuartos, era un poco como lo habíamos, como lo habíamos soñado nosotros. Y también otra cosa que nosotros sentimos siempre, que no todo el que te dice eso es lo que va, realmente es lo que ve. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si vos llamás, te encontrás con una persona, y no quiero ser despectivo con nada de lo que voy a decir, ni a quién voy a nombrar, pero por ejemplo, yo el otro día salía a la calle en los 90 y me decían, qué groso lo que hicieron los reporteros ayer. Nada, el palo que le pegaron a Menem, fue tremendo, qué groso que vos hagas esa bajada y tengas ese alineamiento. Ok. Atrás venía de los reporteros que abrían el programa, venía una cámara oculta de Luciana Salazar, una pileta media con espuma, y que hacía chistes y bromas con... Nos acordamos, sí. Ok. Se acuerda de eso. Y entonces, cuando vos veías el cuarto de los reporteros, y que iba otra nota más, y por ahí ese cuarto hacía 17 puntos de rating, y la cámara de Luciana Salazar, que no me la comentaba nadie, hacía 35. No todo el que te dice tal cosa es lo que tenés que poner, realmente lo dice desde el lugar, tal cosa es lo que yo veo, tal cosa es lo que vos tenés que hacer. Entonces, vos tenés que confiar en lo que realmente, porque vos no podés hablar solamente de un segmento de público, nosotros tenemos un montón de segmentos de público. Vos tenías el promedio de todo. Claro, vos tenés que hablar a todo el mundo, entonces el humor tiene que ser un humor fácil, un humor que se entienda. A mí no me avergüenza para nada, y yo le decía siempre en las charlas con los productores, cuando me decía ¿para dónde vamos? Vamos a hacer milanesa con papas fritas. Es una comida que nos va a gustar a todos. Efectista, vamos a... Sí, pero el humor se tiene que entender, se tiene que entender. Nosotros hemos pasado imágenes al aire, yo los bloopers, para no irnos a un lugar, a otro lugar, me acuerdo de los bloopers, yo los relataba encima, y tipos más inteligentes, sociólogos, psicólogos, no digo, no voy a hablar, me decían pero boludo, vos estás relatando algo que yo lo estoy viendo. Sí, pero si estoy viendo que está la vaca, ¿para qué me decís mirá la vaca que está pasando en la tele blanca y negra? Porque hay un montón de gente que no se da cuenta que hay una vaca blanca y negra en la tele. Pero me dice ¿cómo no se va a dar cuenta? No, vos sí por ahí te das cuenta. Mi abuela, por ejemplo, que veía el programa y que después lo seguía, por ahí estaba mirando otra cosa, la gente por ahí estaba mirando otra cosa y lo tenías que acompañar, tenías que acompañar esa imagen con un relato, te diría, medio radiofónico. Y nosotros siempre lo fuimos haciendo así. Miren ahí el que se va y le prestás atención a eso. Es que era parte de la identidad, vos esperabas eso. Lo mismo que el videografo grande. Mi abuela veía crónica porque no escuchaba bien y tenía audífonos, mis abuelos, los dos. Pero ¿por qué seguían crónica TV? Porque les pasaba el videografo gigante que decía vuelco en la ruta, no sé, en Pedragosa Sierra. Entonces, ah, mirá, volcaron. Por ahí lo estaban viendo, pero necesitaban ver y certificar ahí abajo. Entonces, hay cosas que para algunas personas son como ya entendí, ya se entienden, ya no me las tenés que explicar. Y yo creo que en la explicación va también un poco el secreto del éxito que el programa se llama aún más popular y que lo pueda ver más gente. Ayuda. Y cuando llega el minuto a minuto, te confirma ese instinto que vos tenías, vos decís, mira, para mí esto mide. Y mirabas el número y medida. O a veces sentías que te podías equivocar o que, sí, mira, la verdad que no había una correlación tan directa. Muchos dicen que vos sos el mejor usó el minuto a minuto. Sí, muchas veces lo usás y muchas veces decís ¿para qué carajo lo tenés? ¿Entendés? O sea, porque muchas veces es una herramienta que por ahí no te permite desplegar un espacio en la charla. Es como todo, si vos vas a tomar un café con alguien en el primer minuto por ahí no... No pasa nada. No, no pasa nada. No digo en una pareja, estoy diciendo con un amigo, por ahí no se despliega o no conocés a alguien, por ahí tardás un tiempo en entrar en confianza y en mostrarte realmente quién sos. Y creo que esto también pasa en la tele hoy. Si vos no le das tiempo a las cosas es como que por ahí no llegás a tener un éxito de un montón de cosas. Más, yo creo que si hubiera existido el minuto a minuto en la época nuestra a mí me hubieran pegado un boludo en el traste y todavía estaría corriendo por Bolívar. ¿Por qué? Porque hacíamos... Al otro día venía y hacíamos 1.8 nosotros. Me acuerdo Carlín Calvo venía y salía del estudio y decía ¿qué pasó, Carlín? Le digo no, hoy hicimos 58. ¿58 qué? 58 puntos. Yo hacía 1.8 y yo digo la puta madre, este boludo no llegó a 60 y se preocupa por eso. Bien lo decía. Arturo Puig venía diciendo 60. 60, le decía yo. Qué bárbaro. Nosotros 1.8 tanto 60, tanto 58, tanto 55 que a los 3 meses yo le fui a decir a Gustavo Yankeleville Gustavo, levantemos este programa me da vergüenza. Vamos a las 12 de la noche y hacemos 1.8. Ese tiempo que a mí me dio Gustavo decir no, confía en vos, hacelo, seguilo haciendo, va a pasar el Mundial del 90 y ya vamos a enganchar, ya va a enganchar el programa. Me permitió a mí, me permitió a mí crecer. Si hoy hubiera existido el minuto a minuto, yo creo que por ahí no hubiera existido un video más de tanto tiempo. Entonces digo, uno no, hay cosas que las ponés y si no les das tiempo, si las sacás rápido, me parece que no, por ahí no tendría el éxito que hubieran tenido, ¿entendés? Eso quiero decir. Ayer hablé con Gustavo justo y le preguntaba, bueno, contame algo, Marcelo, ¿qué le viste de especial en aquel momento? Dice, mira, Marcelo no tenía miedo de quedar en ridículo, lo cual lo hacía mucho más querible y después Marcelo tiene algo como productor que no acepto no como respuesta, no tiene límite y eso para producir es algo impresionante, o sea, fuera de serie. Y ahí te quiero preguntar por los equipos, ¿cómo sos vos como líder? Porque claramente hay un ADN particular en ese equipo que formaste e hiciste una máquina de hacer éxitos porque la pegaban un año, otro año, otro año, otro año, no es casualidad. ¿Qué pasa ahí adentro? Pero también hemos hecho muchos fracasos, o sea, yo creo que el éxito se compone, es un camino, no es un, me sale, sino como una puerta de salida, el éxito, ya está, te vas, te vas. Yo creo que nosotros hicimos muchos fracasos también, hemos tenido temporadas que hemos perdido contra productos muy fuertes también de la competencia, pero creo que ahí te decía con lo que arranqué diciendo, la perseverancia, el esfuerzo, el trabajo, yo siempre le digo a los productores que no se rindan, que no se rindan, te puede venir un día mal en rating, y está bien, es lógico, la gente tiene oportunidad de elegir, hoy tenés una variedad donde no solamente la competencia abierta compite entre los 5 canales de aire que hay en la televisión argentina o acá en los canales que hay en la televisión uruguaya, hoy tenés un montón de plataformas, tenés el streaming, tenés el teléfono, hoy competís contra el cable, tenés dos millones de competencias que antes no tenías, pero lo que siempre les digo es no decaigan, no decaigan, no decaigan porque no sabés qué puede pasar, no sabés qué puede pasar, y el éxito, no es algo que vos ya lo tengas, acá vos vas tirando, vas tirando tiros al arco, no la clavás siempre al ángulo, obvio, pero lo importante es tener gente que tenga capacidad para motivarse, para enfrentar los desafíos del día a día con ganas, a mí me gusta la gente con ganas, la gente que no le tema el ridículo, ¿qué es el ridículo? ¿vamos a estar pendientes de la mirada del otro? si todos estuviéramos pendientes de la mirada del otro, no haríamos nada nunca en la vida, siempre vamos a estar como diciendo uy, ¿qué dirá el otro? ¿cómo voy a hacer esto y qué pensará aquel? ¿y sabés qué pasa? que al otro no le importás tanto, al otro no le importás tanto, finalmente el otro, después hace su vida, mira un programa y dice desastre, genio, el desastre y el genio forman parte de una misma estructura, de una sola cosa, de una sola cosa tenemos una certeza, es una sola verdad en la vida, todos nos vamos a morir, entonces yo lo que les digo, eso es una certeza, nos duela, no, no hables de eso, de eso no querés hablar, después del resto, nosotros tenemos que buscar nuestra singularidad, entonces, ¿qué es el ridículo? el ridículo puede ser para otro, algo que para mí no es ridículo, que yo no sepa bailar, me va a ser el bailarín, el Julio Boca y soy un tronco, ¿qué voy a hacer con eso? digo, que yo no sepa cantar, a mí no va a ser, yo puedo tranquilamente, y está bueno decirlo, para que la gente se puede identificar con uno, si hay miles que no saben bailar, que son de madera, o miles que no saben cantar, y digo, me parece que eso es una de las cosas claves para poder hacer algo, y tener un equipo que tenga ganas, un equipo de gente joven, en este caso, que se puede ir renovando permanentemente, que tenga fuerza, ganas, yo los quiero ver siempre, diciendo, acá estamos y vamos por más, hagamos tres puntos o hagamos 30 puntos, tenemos que volver, y con la misma humildad de siempre, con la misma humildad, como si hacemos 30 o 3, ese es el secreto para nosotros trabajar, entonces, de ese lugar vos podés construir, vos podés tener un año, nosotros estamos teniendo este año, por ejemplo, de un programa totalmente diferente a lo que veníamos haciendo antes, totalmente diferente, es un programa de un formato inglés, no tengo nada contra los ingleses, pero la sociedad inglesa se caracteriza por ser una sociedad inexpresiva, a diferencia de los latinos, que son muy expresivos, que somos de tocarnos, de besarnos, de abrazarnos, de compartir un mate, bueno, la sociedad inglesa, vas a la puerta de un colegio, vos no decís a la mamá de al lado, si mi pibe, o el botija, como se le cae, se va con vos, después te llamo a tu casa, en Inglaterra, que miren, ya los pibe, ni te miran, ni saben quién sos, el que está al lado, y acá, nosotros tenemos una sociedad diferente, lo cuento, porque este es un formato inglés, que tuvimos que adaptarlo a una televisión latina, entonces, es como que yo siento que me quedan muy lejos del jurado, yo le diría a abrazar al Puma Rodríguez, le diría, vení, cantá con esta mujer, abrazala, tocala, besala, entonces, esas son las cosas, esos son los desafíos que a mí me gustan, en el sentido de transformar un formato que es exitoso en el mundo, pero que le podamos meter la impronta local también nosotros, vos pensá que ese formato es un programa que va una vez por semana, 10 episodios en todo el año, o sea, 10 semanas, 11 semanas, nosotros lo hacemos todos los días, entonces, hay que buscarle algo más, lo mismo el bailando, el bailando en su momento que duró 16 años, era un programa de una vez por semana 11 días al año, al año, entonces, si no le buscas algo más, aunque después, pifies, si a la gente no le guste tanto alguna cosa, pero todo esto de ir reformando las cosas, ir viendo qué funciona y qué no funciona, nosotros para el programa, hoy es, ya me perdí con el fin de semana largo, pero hoy es viernes, para el programa de la semana que viene, no, para el programa después de, terminamos el 18, la primera temporada del Canta Conmigo y empezamos el 19, la segunda, ahí pegado, y yo, miro este escenario porque es parecido, el escenario este, lo mandé a elevar todo completo, o sea, voy a estar, vamos a estar, el público va a estar al lado nuestro, más cercano, más cercano, sale un huevo, todo me dice, no podemos gastar esa plata, no importa, hagámoslo, ¿sabes por qué? Porque es importante tener a la gente cerca, porque creo que muchas veces, por lo menos en los programas que hacemos nosotros, que es, como yo digo, trabajamos 360, lo más importante, no está en la pantalla de atrás, en los bailarines famosos, en el famoso que canta, sino que muchas veces, tampoco por ahí está en el jurado, hablando un poco más de lo que era el bailando, está en los costados, en la periferia, donde aparece gente y dice, ¿y este dónde lo sacaste? Y ese lo tenés que tener cerca, porque si lo tenés a 100 metros, no lo ves, si está oscuro a 100 metros, si yo tengo que mirar hacia el fondo, no veo. Hay barrera espontánea de construir algo en el momento. por eso mismo vamos a elevar todo al mismo nivel de piso. Te estoy diciendo una característica y ayer, cuando vine a Punta Lista antes de ayer, el martes, ya estaban trabajando todos y estaban elevando toda la escenografía. O sea, ¿hay necesidad? El gerente general de la productora viene y me dice, ¿hay necesidad de hacer esto? No sé si hay necesidad, le digo, pero creo que está bueno hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que nos va a acercar mucho más a la gente del costado y le va a dar más calor al programa y esa inexpresividad que puede tener en algún lado los curados a 100 metros, lo vamos a lograr teniendo la gente al costado acá alrededor. Pero el por qué un poco más allá, ¿por qué lo haces hoy? ¿Qué es lo que te mueve a seguir haciendo el programa? Porque lo sentí hoy, lo sentí hoy, sentía que tenía a la gente lejos. El otro día me pasó que estaba cantando, hay un camionero que canta, el camionero de Lanús, que yo lo amo. Y el otro día él se puso a llorar al lado mío y dice, estoy muy mal porque tengo a mi hija que me acaba de venir a ver y yo no la veo porque manejo todo el día el camión. Y yo no la veía la hija, buscaba, ¿dónde está tu hija? Mi hija, me muero, mi hija. Y no la veía la hija. Si yo llego a tener a la hija ahí, digo, se puede dar un encuentro muy lindo, decirle, vení, 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 la agarrás, la traés. Si entre la oscuridad tengo medio que caerme del escenario de hacer algo, alguna macana, digo, y no llegás. En cambio, si la podés tener ahí en ese momento, la traés y podés hacer un encuentro maravilloso con su papá. Entonces, esas cosas, esas pequeñas cosas, hacen que, ¿por qué? Porque creo que puede estar mucho mejor, aunque después me equivoque. Cuando uno hace, podés equivocarte. A lo que hubo con el por qué es que, yo pensaba, ¿no? Vos competiste con mucha gente, fuiste el gran referente de la televisión por muchos años y hoy estás dando la pelea al nivel del número uno. Y muchos de tus competidores, y a ver, pienso por ahí en Mario Paragolini, pienso en gente que por ahí está en televisión, como está Susana hoy, pero como un poco más. O sea, vos estás en la batalla del día a día y seguís compitiendo por el número uno y pasan las generaciones, cambian los formatos, igual así todo lográs reciclarte. ¿No hay algo de esto del formato que el formato en tu caso sos vos? Puede ser, pero todos me dicen, yo no sé por qué tienen, viste, pasando cierta edad todos te preguntan, ¿cómo te vas a retirar, maestro? ¿Cuándo es el retiro? Porque te ven como, no sé qué deben ver, bueno, la edad seguramente. Entonces, yo, a ver, digo, el día que no me motive estar acá, a mí me encanta estar en un estudio de televisión, me encanta comunicar, me encanta hablar, me encanta poder hablarle a la gente, me encanta poder tener miradas diferentes con la gente, en cualquier índole, en cualquier índole. Respeto mucho el pensamiento del otro, me puedo equivocar, me he equivocado 200 millones de veces, pero me encanta poder estar diariamente como acompañando a la gente, en este ida y vuelta de poder entrar a la casa y que la gente sienta que vos seas parte de la familia. ¿Qué más maravilloso puede ser para un ser humano que formar parte de miles o de millones de familias de todo un continente? A mí me han pasado situaciones de estar comiendo por ahí con mis hijos, por ahí en una hamburguesería, y vengo un flaco y me doy un golpe en la espalda. ¿Qué haces? Hola. ¿Qué haces, boludo? Hola. ¿Qué haces? Bien. ¿Qué haces? Perdón, al tercer, ¿qué haces? ¿Te conozco? Sí, sí, te veo todas las noches. Ah, claro, claro, esa cosa como de, sí, claro, yo te veo y yo también te veo. Claro, claro, nos vemos todas las noches. Por eso, hay un ida y vuelta. Qué maravilloso, yo lejos de ofenderme, al contrario, qué lindo poder hacer esto. O cuando muchas veces decían, vos la haces fácil, vos te cagás de risa, vos estás todo el día, qué bárbaro, vos, qué bien, y todavía te pagan por hacer esto, mirá qué loco lo tuyo. Y todavía te cagás de risa. Y dicen, a mí lejos de ofenderme, decían, qué bueno, ¿sabés qué significa eso? Que cualquiera de las personas que dicen eso, que puedan, pueden pensar que lo pueden hacer. Y eso forma parte de algo que estamos generando entre todos, es una energía general entre el que te está viendo y vos, donde todos lo podemos hacer. Todos nos reímos de lo mismo, todos lloramos con lo mismo, todos nos emocionamos con lo mismo. Entonces, lejos de ofenderme, al contrario, me parece que eso es lo lindo. Cuando vos ves algo distante, decís, hay programas que te generan distancia, porque no son de entretenimiento, porque no son big show, porque no son empáticos con lo que uno siente. No le decís a ese tipo si lo ves en la calle, te alejás un poco por ahí. Entonces, esa cercanía, lejos para mí de ponerme en un lugar, uy, mirá lo que me está diciendo, me genera mucho orgullo y algo muy lindo. Quiere decir que eso está llegando y es un ida y vuelta. El que damos nosotros y lo que nos están dando. Y esa cercanía un poco, a ver, la conectaste con Telefe, después te vas a ir a Canal 9 y un poco empecé a pensar en los pases de Canal, ¿no? Y cómo son esas negociaciones y el trasban balinas de todo eso. Porque generalmente, el que tiene el poder ahí, habitualmente, es el Canal, que es el que tiene un poco la pantalla. Pero en tu caso, eras como el tanque televisivo número uno de la televisión y ya el poder no era para mí solo del Canal. ¿Cómo eran esos pases de Canal y un poco lo que se gestaba detrás? ¿En algún momento tuviste miedo, por ejemplo, de quedarte afuera de la tele en estos sigas y vueltas en las negociaciones? Sí, bueno, en algún momento sí y de hecho me quedé afuera un par de años, un año hubo que me quedé afuera en el 2013. Cuando yo, en un momento me iba a cambiar a Telefe, después no me cambié y cuando volví con el caballo cansado a preguntarle a Adrián, ¿Chueco puedo estar? No, flaco, ya cerré la programación. Entonces ya está, me quedé afuera. Pero yo siento que tanto Telefe como el Canal 13 han sido como mi casa. Vos pensás que el Canal 13 yo empecé, empecé en Canal 9 en el año 83, pero desde el año 84 trabajaba en Canal 13. Hace poco, hace unos días murió César Macetti y yo trabajaba en el noticiero con César y con Mónica. Yo el que hacía la parte de deportes. Y César y Mónica fueron los primeros que se enteraron que yo ese día me estaba haciendo negociar con Telefe un pase porque era un 28 de febrero, creo, de 1989. Me había llamado Gustavo Yankelevich y me dijo, le dije a Mónica y a César, mirá, me voy, me llaman de un nuevo canal que está alargando que se llama Telefe. Dale, hace él o si está bueno. Me parece que me quieren como conductor. Yo estaba ahí como uno más del panel del noticiero y ellos fueron los que supieron de entrada eso y así pasé en un momento a Telefe. Dos días después estaba conduciendo un programa que se llamaba Video Match. Entonces, para mí, tanto Canal 13 como Telefe han sido un poco mi casa y también un poco al que yo le agradezco mucho también es a Daniel Haddad que me dio una oportunidad en un momento muy importante de mi vida. Para mí es un referente y siempre lo sigo porque todo lo que he hecho con InfoV ha sido maravilloso. Un crecimiento, una máquina de éxito, Daniel. Y digo, en el momento que en Telefe no tenía lugar yo porque, no, bueno, pasaron cosas. ¿Viste que pasaron cosas? ¿Cuál fue el aporte, Daniel? ¿Como lo que te ha gustado? No, en ese momento me dijo, venite a Canal 9. Yo digo, Canal 9, el tercer canal en ese momento. ¿Podré hacerlo? ¿Qué sé yo? Y me convenció y fui a jugarme la Canal 9. Estuve un año nada más. Después pasé al 13 otra vez. Pero fue maravilloso. Hicimos un programa espectacular y nos llevamos Los Roldán que era en ese momento el éxito más importante que estábamos nosotros haciendo en ficción. Y pasamos con Los Roldán y con Showmatch porque Videomatch era el nombre de Telefe y pasamos a Canal 9. Y para mí fue un desafío muy grande. Entonces, yo trato de no meterme en las negociaciones, las encabezan quienes manejan la productora. Pero siempre estoy atento y me gusta la pantalla y me gusta qué nos va a acompañar en la pantalla donde nosotros vamos a estar. Porque es muy importante el programa, siempre digo, donde nosotros venimos. No es lo mismo para hacer rating. Yo trabajo para hacer buen número de rating. A mí esta cosa de que los actores cool, no, si no me venís a ver al teatro a mí no me importa. No, a mí lo importante es hacer un buen producto. No, yo la verdad, ¿cuánto hiciste anoche de rating? No sé, yo no miro el rating. Yo le digo a todos, tratá de mirarlo porque de eso vivís, boludo. Tratá de mirarlo, es como que un tipo, un verdulero, un carnicero, te digo, no importa si vendo verdura. La verdad que, si la carne no importa, la verdad si hoy no la vendí, lo importante es tener buena carne. Guardá porque se te va a pasar en la heladera, ¿entendés? Entonces, esto mismo lo traslado a la televisión. Yo trabajo para hacer buen rating y que lo vea la mayor, y no me ofendo, a ver, no me avergüenzo decirlo. Trato de hacer un buen programa, un programa digno, por ahí con algunos errores, con algunos aciertos, pero que lo trate de ver la mayor cantidad de gente. Entonces, es muy importante para construir rating de dónde venís siempre en ese canal. El programa que te antecede es muy importante porque es el piso que te va a dejar. Y si ese programa que te antecede tiene una misma composición de público para que te arrastre para lo que viene, porque si vos tenés un programa, no sé, yo digo que hay cosas de National Geographic antes. Que mire dos, es difícil subir a diez después. ¿Qué van a querer ver a los muchachos que cantan? Al camionero de la NU que cantan. Por ahí no tiene nada que ver eso, ¿entendés? Entonces, siempre miro eso. El contexto del programa. Sí, totalmente. Y te quería preguntar ahora por dos definiciones que van un poco en contrapeso, ¿no? Vos me hablás del fracaso y yo te quiero preguntar por el éxito. Un tipo tan exitoso en diferentes planos a diferentes niveles. ¿Qué es el éxito para vos? El éxito es una sumatoria de cosas. No es... Parecería ser que exitoso es el que consigue cosas, que consigue muchas cosas. Y te das cuenta finalmente que mucha gente que consigue muchas cosas, desde lo económico, desde lo familiar, desde lo laboral, son absolutamente infelices. Entonces, para mí el éxito, el éxito verdadero es que todo lo que vos tengas, poco o mucho, te lleva a un lugar de felicidad. Entonces, como es un camino que atraviesa un montón de circunstancias, no lo veo como el final de algo o el conseguir algo. Me parece que es un camino que se compone de un montón de situaciones buenas y un montón de situaciones malas. Atravesarlas con la frente bien alta tanto lo bueno como lo malo, me parece que te hace ser una persona exitosa. Saber que en los momentos de grandes fracasos, cuando estás, y perdón la palabra, comiendo mierda en ese momento, sabés que tenés el temple y las ganas y la fortaleza para poder salir adelante, me parece que ese es un exitoso también. Y cuando estás arriba a no creértela, porque este vaivén por lo menos en los medios de comunicación es muy evidente siempre y siempre seguir el instinto propio, personal, lo que yo decía recién de la singularidad. Recuerdo que una vez un gran actor argentino que hacía un programa muy importante en la tele en los años 90, un humorista argentino, hacía una obra de teatro y todos los días él iba al teatro y le ponían vallas a los costados porque la gente se agolpaba para sacarse fotos y le decía genio, ídolo, genio, sos un maestro y él, en ese momento no había celulares, la gente sacaba la foto y le hacían firmar autógrafos. Y así recorría 50 metros hasta entrar al teatro. Todos, genio, ídolo, capo, maestro. Hubo una vez que uno le gritó escuchame, dejate de hacer esta grasada, vos tenés que hacer otra cosa, no podés hacer esto, vos le estás limpiando la cabeza a la gente. Y ese capaz que... No, había 5.000 que le decían que era un genio y él se quedó pensando en ese que le había dicho eso y al año siguiente dejó de hacer ese programa, dejó de hacer su obra de teatro y se fue como yo te iba al Teatro San Martín a hacer Shakespeare. Le fue como el orto, como el traste, no digo, le fue mal. Y digo, entonces vos decís, nosotros muchas veces tenemos, cuando yo le digo a mis hijos también y a mis amigos, uno va a ver los comentarios en las redes sociales muchas veces. ¿Los mirás? ¿Sos de ir a barro? No, no, yo no los miro, pero digo, muchas veces cuando ves, y decís, hay 500 tipos que te dicen corazón aplauso y hay uno que te dice dejate de joder y te quedás con ese y yo digo, 500 que te dijeron. Es la naturaleza humana, ¿no? Por eso digo, seguí el instinto propio, seguí el instinto propio. No todo el mundo te va a querer, no a todo el mundo le va a gustar lo que vos hagas, pero el éxito lo podés lograr en la medida en que vos creas que lo que estás haciendo va a andar, aunque después no ande, pero jugátela con todo, pegale largo y pegale con fuerza, porque si vos dudás o te hacen dudar o estás mirando el qué dirán o mirás a los costados derecha, izquierda a ver si te aprueban, seguramente es como el tenista. O sea, si Alcaraz o no sé, Nadal o quien estuviera mirando, pegale, no, no, iría con la mano así y se le va fuera la pelota, le va a ir del fleje para allá. Entonces, creo que, me parece que lo único que te queda, lo único que te queda para eso es trabajar mucho, trabajar mucho, ser un apasionado en lo que uno hace y saber que vas a tener un montón de situaciones incómodas y un montón de situaciones buenas. y me parece que el éxito es eso y me parece que el éxito justamente es atravesar por todas esas situaciones y poder seguir adelante. El éxito es poder tener una familia linda, es poder tener hijos maravillosos, es poder tener amigos con los que te puedas sentar y te puedas emocionar, que puedas charlar, que te puedas divertir, que puedas conocer gente, que puedas viajar y además de eso poder tener un trabajo que puedas alegrarle la vida a un montón de gente o cambiar la vida a un montón de gente. Cuando decían de Videomach en su momento del humor y de un montón de cosas y los cuestionamientos que en un momento tuvo Videomach, sobre todo con las cámaras sorpresas eran algunas violentas o no violentas, por supuesto en otra época que hoy directamente casi la mayoría no se pueden hacer, pero yo les decía hay un montón de personas que este programa ayuda, este programa ayuda a un montón de gente que está mal psicológicamente, deprimida en su casa y le saca una sonrisa. Entonces, pensemos en esa gente, en esa gente pensá, no en el que te está diciendo no, pero bueno, pensá en toda la gente a la que estás ayudando, sin querer, digo, la estás ayudando y eso te llena el alma y te llena el corazón. Y enfocarse en eso y no en los contras, que siempre va a haber, digo, hagas lo que hagas, tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tiene que ver con eso. Y en esto que decías un poco de la mirada del otro y los haters, o sea, contigo pasa como muy particular de que lo que vos hacés le importa a la gente en la calle, pero también le importa esto del círculo rojo, ¿no? Están como todos muy pendientes de qué hace o qué no hace Marcelo. O sea, pasa en el mundo del deporte, pasa en el mundo de la política y donde sea que vos jugás, sos como una especie de centro de la constelación de que todo un poco pasa en función tuya. ¿Sentís esa mochila, sentís esa presión y no sentís por ahí que también te quieren bajar un poquito de, che, este está arriba, bajémoslo, busquemos algo para, o sea, ¿no te sentís un poco expuesto en ese sentido? No, estoy expuesto naturalmente, o sea, lo digo, está claro, por ahí las interpretaciones de cada uno con respecto a lo que a lo que uno vive permanentemente y sobre todo cuando uno empieza a rozar temas que tienen que ver con la política, con la política deportiva, ahí enseguida ya, bueno, guarda porque mirá que acá pasó tal presidente y le pasó tal cosa, apoyó a tal, apoyó al otro, al otro lo dejó apoyar, esas cosas pasan siempre. Y además, cuando te metés en la política deportiva que es aún peor que la política nacional, entonces siempre, por supuesto, está la mirada del otro y a ver qué está diciendo, qué está haciendo. Cuando uno intenta colaborar muchas veces por ahí en diferentes situaciones, por ahí para la mirada del otro es, no, pero mirá, le da apoyo a esto y no le da apoyo al otro. Entonces, sí pasa, nosotros tenemos un programa de televisión en la Argentina donde han pasado todos los candidatos a presidente de toda la historia. Sí, algunos han tenido una participación diferente a otros, es verdad. Ahora vamos a meternos después un poquito en eso de los candidatos en el programa que es súper interesante. Pero no quiere decir que por esto te quieran bajar o te quieran subir, es lo normal que la gente opina y cuando se produce una grieta tan grande como es la que lamentablemente sufrimos en la Argentina desde hace unos años, una grieta política muy grande donde caímos todos en esa grieta sin querer, queriendo, entramos todos en esa grieta, parece ser que si no te jugás y no te definís estar por un lado y por el otro, no formas parte de ese país y yo siempre digo que me parece que el gran problema que tiene nuestro país hoy, Argentina, no este país, Argentina, es justamente haber caído en esa grieta y no poder salir, es que no podamos tener 5, 6, 7 puntos donde nosotros podamos decir, bueno, independientemente de quién gobierne, un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda o un gobierno de centro o un gobierno socialista, no puede haber 5, 6 cosas, 7, 8 cosas, 10 cosas donde nos podamos poner de acuerdo y ahí creo que ese es el gran problema que tenemos, como no nos podemos poner de acuerdo, viene uno y pinta todo el salón de rojo, viene el otro y lo pinta todo de negro y un desastre el rojo, entonces vamos fluctuando permanentemente y parecería ser como que uno también desde los medios de comunicación tenés que ir cambiando de cada lado porque si no, dale flaco, jugátela, tenés que hacer algo, tenés que hacer algo y cuando lo haces también quedás expuesto porque si lo haces porque lo hiciste por tal cosa y por tal otra, ¿entendés? entonces siempre en algún lugar va a ser juzgado, lo importante es lo que uno siente personalmente, por eso digo que opine el otro y bueno, si uno está en un medio de comunicación, estás mostrando un producto a la gente, sos una persona conocida, ¿cómo no va a opinar la gente? es lógico que opine, ¿por qué te puede molestar la opinión del otro? a mí no me molesta al contrario y que te digan hasta una cosa que no te gusta, bienvenida sea, por ahí te sirve para mejorar también o para cambiar algunas cosas, todos cambiamos, el clima cambia, el sol cambia, las plantas cambian, bienvenido el cambio y si hay un cambio, bienvenido el cambio y animémonos a cambiar si tenemos que cambiar. Qué lindo el mensaje de unidad y me quedé con algo que dijiste de esto que la política deportiva es hasta peor incluso en algunas cosas que el círculo de la política tradicional, te quería preguntar por eso, vos venís del mundo de la televisión que claramente entendías, dominabas, eras número uno y entras en un mundo con códigos distintos, ¿cómo son esos códigos y cómo se compara el mundo de la tele con el mundo de la política deportiva por ahí? Pero no tienen absolutamente nada que ver, yo entré en el mundo de la política deportiva porque quise salvar a mi club a San Lorenzo que estaba por ahí al descenso y nunca habíamos ganado una Copa Libertadores, esos eran mis dos objetivos y llevarle un día la Copa al Papa que se la pudo llevar gracias a Dios y le llevamos la Copa al Papa y la tiene ahí puesta la camiseta y la Copa Libertadores. Después de ahí ya todo lo que pasó de ahí en adelante, del 38 a 38 sobre 75 votos en la FETO en adelante y son cosas que que la verdad que no estuvieron buenas, que no estuvieron buenas y yo no me sentí cómodo en un montón de circunstancias, pero me doy cuenta, te vas dando cuenta a medida que lo vas viviendo y ya es como que estás metido en una situación donde es difícil también y sentís que si por ahí te vas perjudicás a tu propio club, al que quisiste ayudar en aquel momento, pero no tiene absolutamente nada que ver el código de lo que es la televisión a lo que puede ser la política deportiva. Una vez Mauricio Macri decía que era más difícil la política deportiva que la política nacional. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda. No he participado nunca en política, pero digo, no tengo ninguna duda que la política deportiva es mucho más difícil que la política nacional, por lo menos en Argentina. ¿Y no hay algo de que un poco, no te da miedo poner en riesgo todo lo que conquistaste de decir, bueno, a ver, número uno de la televisión, todo el mundo te quiere o la gente te quiere en la calle y naturalmente un poco el deporte de la política por cuestiones lógicas tiende a dividir? ¿No había un poquito de miedo de decir, che, bueno, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿dejar esta zona de confort para entrar en un mundo nuevo? Es que no fue algo premeditado, ¿entendés? Por supuesto, a mí me encanta hacer televisión, me encanta comunicar, me encanta divertirme, me encanta pasarla bien. Soy una persona que siempre apuesto a positivo, entonces ya estaba metido ahí adentro y lo hice en ese momento que tuve que hacer. Más de la pasión, más de sentirlo. Sí, de la pasión y de ayudar a mi club. Pero si vos me decís hoy diciendo para atrás, yo no volvería a hacerlo. Me encanta lo que estoy haciendo, me encanta generar contenidos, me encanta exportar contenidos al mundo, me encanta estar en mi zona de laburo buena, que iba a decir mi zona de confort porque yo muchas veces salgo de mi zona de confort que es poder generar, no sé, ficción para el exterior también, desde nuestro país, poder venir y grabar acá en Uruguay, poder hacer un montón de programas nuevos y en eso estamos con la flía, con nuestra productora en este momento. Igual San Lorenzo te dio alegrías y vamos a ver ahora parte un poco de ese recorrido que se tiene con San Lorenzo. ¿Cuál es el mejor equipo del fútbol argentino? San Lorenzo. ¡Eso sí! Habíamos perdido 5 a 0 con River y habíamos perdido 4 a 2 con Quilmes y vino Francisco un día comiendo en casa y me dice papá, no, no, no quiero ser más hincha de San Lorenzo. Ah, pará, pará. O sea, pará, pará pero no le decía mucho más que pará, pará porque intentaba ¿qué le digo? Me meto a hacer algo porque te pides enlace de boca. nunca pensé vivirlo hoy como dirigente eso es la vuelta de la vida y un día le dije a mi hijo cuando me preguntó si algún día la íbamos a ganar le dije que yo creía que sí que seguramente la iba a ver y me dijo que no que la quería ver conmigo y disfrutar conmigo. Algo valió la pena. Algo valió la pena. Hasta acá Francisco y para mí fue para mí ese era el momento en que yo me tenía que haber retirado del fútbol. Después de eso y viendo eso cuando le pasé la medalla a mi hijo Gracias por todo Chavo hasta acá. No, es que quería eso yo quería ganar la Copa Libertadores y quería que San Lorenzo no se fuera al descenso. Ya estaban cumplidos los logros. Bueno, después... Aparte lo lindo y lo circular de la vida de vuelta que te escuché decir que tu viejo siempre decía que Peñarol de Uruguay le había arrebatado una Libertadores. Mi viejo las cosas que te quedan como el legado de tus padres así como yo dije bueno, mi maestro fue mi papá cuando nosotros éramos cuando yo era muy chiquito veníamos en tren con mi viejo a ver a San Lorenzo cada 15 días íbamos en tren de Bolívar a la estación Constitución y de ahí íbamos a la cancha de San Lorenzo. Y mi papá siempre me hablaba cuando yo era chiquitito de que San Lorenzo en ese momento bueno no le decían Casla Club Atlético sin Libertadores de América en ese momento cuando me hablaba mi viejo después en mi época sí se nos reían todos de eso pero mi viejo siempre me decía lo que pasa que Sanso nunca ganó la Copa Libertadores y yo le decía ¿es importante la Copa Libertadores? Sí, es importante me decía ¿y por qué no la ganamos? porque los dirigentes la vendieron ¿cómo la vendieron papá? ¿sí? la vendieron porque teníamos que jugar contra Peñarol y vendimos la localía y los dos partidos se hicieron en Uruguay en Montevideo en el Centenario y la verdad la perdimos si no hubiera vendido la localía por ahí y me quedó esa cosa qué loco entregaron la localía para venir a jugar al Centenario qué cagada bueno entonces me quedé con eso en la cabeza y dije algún día me encantaría que San Lorenzo gane la Copa Libertadores entonces me quería ser dirigente primero salvarlo del descenso después ya cuando lo salvé del descenso o lo salvamos del descenso vamos por la Copa Libertadores yo no me olvido más todavía y el otro día lo recordamos con Francisco con mi hijo cuando fuimos a comer que el técnico era Juan Antonio Pizzi de San Lorenzo terminamos ganamos el campeonato vamos a festejar a un restaurante en Buenos Aires que se llama Gardiner y estamos todos festejando con las banderas y le digo Juan ahora vamos por la Copa Libertadores me dice no 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 nos da para ir por la Copa Libertadores vamos a tratar de ganar la Copa Libertadores no no porque nos vamos a desenfocar del torneo local lo más importante torneo local yo le golpeé a mi hijo por abajo mirá lo que dice pero le digo escuchame Juan pero vamos con todo por la Copa Libertadores era el objetivo no no tranquilo banquemos el torneo local yo ahí dije chao él después se terminó yendo al Valencia a España y yo terminé yéndolo a buscar Ecuador al Patombausa y terminamos ganando ese año la Copa Libertadores que lindo eso de ir por todo que tenés esto es lo que decía Gustavo en la tele bueno llevaba al deporte también aparte San Lorenzo que venía lo decías ahí con Badía de perder 7 a 1 con Boca 5 a 2 con River yo me acuerdo el día que está acá Francisco que viene viene del colegio de la NEA 2000 y me dice papá me cargan todo me gastan todo en el colegio no quiero ser más hincha de San Lorenzo le digo pero pará pará quien te gasta no sabías que decir y tenías que tomar tiempo y aire entonces le digo ¿quién te gasta? ¿quién te gasta? todos papá no hay un hincha de San Lorenzo en el colegio son todos de Boca todos de River pero qué boludos son le digo escuchame una cosita pero ¿sabes lo que me dicen papá? que eso que estaba diciendo que San Lorenzo no tiene nada y ahí me pegó veníamos a parar 7 a 1 con Boca entonces le digo sí, sí está bien pero pará pará tomando tiempo un pará pará eterno ¿qué le digo? le digo pará pará si es verdad no tiene nada pero no tiene nada hoy vos no sabés lo que va a tener y se quedó y me dice ¿y qué va a tener? panca yo no sabía qué iba a tener lo que sí terminé terminé esa reunión esa charla con Francisco después del colegio un mediodía y me fui corriendo a llamarlo al presidente de San Lorenzo a Rafael Sabino Rafa, escúchame ¿nos podemos juntar? hay que armar un equipo o sea la desesperación mía para armar un equipo para que él nos hiciera de Boca ¿entendés? bueno lo logré porque es muy fanático de San Lorenzo así que por lo menos sirvió para algo y qué loco estar acá hoy contando la historia de Uruguay de vuelta de cómo como dirigente ganaste con San Lorenzo después la Libertadores ¿no? y el fútbol tiene algo de popular igual que la tele igual que la política y la verdad que en tu programa o en tus programas pasó algo inédito algo que no es habitual que pasen presidentes candidatos de alguna forma se desnuden como se desnudaron en video match o en show match y creo que eso marcó un hito en la historia de la televisión pero también de la política así que te propongo ver algo de esto nunca hace que eso por ejemplo levantar a una profesora la verdad la casa del gran cuñado entre ahí estás igual Fernando de la Roa conduzcalo usted porque está un poco perdiendo parece ¿quién abre? Daniel Riali Sergio Maza Mauricio ¿qué pensás que querían ellos de vos? y de alguna forma ¿qué te interesaba vos de ellos? ¿cómo era ese intercambio entre la política y el programa? A nosotros nos interesaba hacer rating como te dije y lo sigo diciendo perdón no buscamos otra cosa yo creo que ellos por ahí buscaban mayor visibilidad para sus campañas políticas me acuerdo Menem fue en el año 1995 fue antes de ser electo presidente con de la Roa pasó un episodio que él no quería que nosotros limitáramos en el programa y a partir de ahí yo lo invité a participar del programa lo de la Roa fue impresionante bueno se dieron un montón de circunstancias no es que nosotros le hicimos algo de la Roa al contrario al que yo respeté mucho siempre pero bueno estamos haciendo un humor con de la Roa y a él no le gustaba el personaje y me invitó un día con Darío Loperfido a que yo pueda ir a a a Olivos a ver si si ese personaje según lo que me ha dicho Darío Loperfido lo podíamos parar un poco y yo ya sabía que iba a eso y como en un momento en el medio del encuentro se dio que él no avanzaba sobre mí diciéndome che cortala con el personaje y lo empecé a ver medio como que titubeaba le dije yo Fernando yo creo que que usted no estaba contento con que esto se haga no querido no no mijo no para nada no le digo no pues yo me doy cuenta que por ahí lo que le propongo es un día vine al programa la verdad y lo iba a hacer viene al programa y lo terminamos ahí terminamos ahí se saluda se despide el verdadero que es usted con el doble nuestro se saluda y bueno le damos un cierre y pasaron cosas pasaron cosas que un militante pasaron cosas había un militante de una fracción de hijos de desaparecidos que lo agarró de la corbata lo salvó lo hizo Arturo entonces ahí ya ya fue una situación media caótica porque yo no sabía que pasaba y él se puso nervioso y me dice a mí yo en el aire la gente que no entendía nada yo no sabía cómo reaccionar el oso Arturo agarrándolo abajo en el piso al tipo que lo acaba de agredir la seguridad que no aparecía y fue una situación medio tragicómico porque yo lo cuento y parece cómico pero es tremendo lo que está pasando y entonces me dice ¿cómo anda Laura? y me quedé porque no sabía de quién me estaba hablando y me dice bien, bien le digo muy bien bueno mandale un saludo a Laura bueno, gracias le digo y Paula la tuve mujer ahí claro era Paula mi mujer claro entonces me dice tuviste un hijo ya tenía tres años Francisco digo sí pero sí, sí le digo Fernando sí, sí ¿qué me dice? bueno, bueno un gran saludo para la gente de Telenoche y se fue entonces ahí me quedé me quedé pero lo digo lo digo así me quedé porque fue una situación media rara y termina el programa y todos los que estaban ahí adelante se morían de risa pensé que se reían de mí entonces yo le digo boludo, ¿qué pasa? y dice chao, chao, chao y cuando ¿viste lo que pasó? sí, se confundió me dijo Laura no, boludo se tragó la escenografía ¿cómo se tragó? claro, salió por el otro lado ah, no la había visto entonces bueno a partir de ahí siguió la imitación y él bueno, quedó un poco molesto con esa situación pero bueno, estuvo en el programa estuvo en el programa en ese momento pero no es que nosotros quisimos hacerle eso sino que se dieron un montón de circunstancias yo nunca pensé con toda la seguridad que había venido en la previa a ver todo la parrilla de luces teníamos seguridad por todos lados que ese militante lo iba a agarrar de la corbata no sabía y que no salía uno de seguridad a salvarlo no sabía que me iba a preguntar por mi mujer y no se acordaba el nombre no sabía que me iba a preguntar por mi hijo no sabía que no conocía el programa ni sabía que iba a salir por el otro lado de la escenografía esas son cosas que yo la verdad que no conocía y después cuando veo por supuesto en el momento que venían los tres que vino Mauricio que vino Daniel y que vino Sergio bueno los tres eran importantes para nosotros tenerlos hacíamos imitaciones de eso también y de hecho hicimos el año pasado imitaciones me parece que el humor político ha formado parte también un poco de lo que se ha hecho en Video Match y hemos tenido problemas a ver la actual vicepresidenta de la Nación todavía sigue enojada conmigo por la imitación que le hacía Martín Bossi en su momento y creo que no habla conmigo porque ella decía que Bossi le imitaba mal y que Bossi le hacía con zapatos gigantes y le explicábamos que bueno señora es un varón entonces es difícil calza 44 entonces era difícil y todavía es una es tremendo pero no me habla no me habla ni ella ni me habla ninguno de la cámpora no importa pero está todo bien pero digo pero todavía está enojado porque nosotros le imitamos y no sé qué no le hacíamos coqueta lo hacía Martín Bossi no la puede hacer coqueta porque es un pibe que mide un 80 y calza 45 olvidate no es igual y Marcelo en esto de alguna forma de tener la conexión con la gente y ver que a los candidatos claramente les rendían porque por eso iban iban buscando algo buscando una conexión en algún momento sentiste ese poder y dijiste yo la verdad que empiezo a editorializar al principio del programa empiezo a marcar una línea o algo y yo puedo influir o puedo poner un presidente o puedo llegaste a pensar en eso jamás lo pensé jamás lo pensé si lo podían pensar otros de que yo lo podía pensar yo jamás lo pensé yo lo que buscaba es que el programa estuviera bien y que si pudieran venir los máximos referentes de la política como podían ser los máximos referentes del deporte o empresarios o cualquiera que viniera que le pudiera servir al programa y pudiera hacer un mejor programa y lo pudiera ver más gente ese era mi único pensamiento en ningún momento pensé en voy a hacer esto por esto ahora como lo veía el otro también es diferente o sea porque por ahí el otro lo veía no pero mira invito a este y no me invito a mí o tendría que haber invitado a los dos aunque después por ahí no fuera tan desequilibrante pero como lo veían los diferentes candidatos políticos y si en algún momento hubo varios que se enojaron también ¿te arrepentís de algo de esta etapa de los políticos en el programa y de alguna decisión por ahí? Sí, me arrepiento me arrepiento me arrepiento del día previo a lo que fue a lo que fue la elección de Sciónico Macri en el 2015 me parece que tenían que haber venido los dos candidatos en ese momento no lo hicimos con Mauricio lo hicimos con Daniel y no vino Mauricio y me parece que tenían que haber estado los dos era el cierre de campaña era el cierre estamos con el Aquadance vinieron con una bota porque había agua en el estudio tampoco era que estaban haciendo un cierre de campaña pasaron pasó por ahí no es una cosa premeditada pero es toda la película que se hace el entorno de lo que si Tinelli está jugando no se hizo Scioli venía de un programa de América tampoco fue que fue armado para hacer algo pero en ese momento para mí si van van todos eso es lo que me pasó ¿sentís que te la cobraron de alguna forma de eso? No, no sé si me la cobraron pero es lo que vos me decís de que me arrepiento y en ese momento hubiera estado bueno que fueran los dos ¿y vos que sos un tipo que vio manejar poder en el mundo de la tele del deporte de la política ¿qué es el poder? yo siempre digo que el poder es el poder estar bien el poder estar en paz el poder dormir a la noche el poder hacer algo que te guste el poder tener una familia una hermosa familia poder tener hermosos hijos yo siempre siento que el poder a mí me pasa por ahí yo soy un poderoso pudiendo hacer lo que hago todos los días en la pantalla y me encanta y lo valoro mucho desde ese lugar para mí ese es el verdadero poder el que hace lo que verdaderamente siente y ama de corazón y yo lo amo aparte sos sos muy familiero se te ve uno ya ve a Tinelli ve la familia son como una especie de clan de grupo que se los ven muy unidos y muy cercanos y hoy me hablabas un poco de la felicidad que son como esos momentos ¿cuáles son los momentos esos de máxima felicidad? en lo familiar y en lo profesional esos momentos donde tenías como la libido bien arriba que decías hoy la rompimos o bueno así 3, 4 momentos muy muy felices de Marcelo bueno el nacimiento de mis hijos me parece que son perdón que te interrumpa un poquito de agua puede ser para Marcelo que se nos quedamos sin agua el nacimiento de mis hijos me parece que es uno de los momentos de mayor felicidad de mis 5 hijos ha sido maravilloso creo que es uno de los grandes momentos creo que es para todos ¿no? es algo muy sí, totalmente el haber sido papá a los 54 años fue algo maravilloso para mí poner la cola en el piso y jugar con Lorenzo hoy o estar peleando un partido en el FIFA 23 hoy con Lorenzo es algo un regalo que te da la vida esos son momentos icónicos para mí encontrarme y poder ver a mis hijos crecer yo digo hoy cuando la veo a mi hija viviendo en el exterior a la más grande viviendo en México con su marido que es Licha López que juega en el Tijuana y la veo realizar y la veo que continúa con su marca con Ginebra y le va bien y es pujante y ha pasado por momentos de crisis en Argentina y la veo bien y feliz eso un padre lo hace inmensamente feliz lo mismo me pasa con Cande cuando la veo por más que se haga 200 tatuajes yo le digo ¿para qué te tatuás el cuello? ¿y vos para qué te tatuaste los brazos? entonces para no discutir por eso la veo que le gusta lo que hace y viaja y quiere hacer cosas eso también me pone pero muy contento ver a Francisco crecer día a día que estudia cine que le gustan un montón de cosas y verlo crecer también me hace muy bien ver la Juani como modelo de alta costura y que piense en viajar a París o en viajar al exterior a desarrollarse llevarlo a Lolo al colegio jugar con él esos son momentos que me hacen muy pero muy feliz y todos los días cuando voy a trabajar soy inmensamente feliz todos los días me levanto con una sonrisa y le agradezco mucho a Dios o agradezco a la energía del mundo de que me ponga en un lugar donde me permite ir a trabajar al lugar que amo y al lugar que me gusta no todo el mundo tiene esa suerte Marce y un momento un momento difícil un momento difícil del que hayas quizás aprendido algo porque nada hablamos de ganar hablamos de perder y bueno la vida a veces te pega y te pega y te tira y vos sos un tipo muy resiliente contame algún momento que haya sido especialmente por ahí más difícil la muerte de mis papás fueron los momentos más duros creo que los más duros de mi vida el momento de mi cuando mi mamá me dijo que mi papá se había muerto yo tenía 10 años y fue un momento muy difícil y la muerte de mi mamá también fue un momento muy difícil pero la pasó mal y la verdad que murió por un cáncer de mama pero tiene una enfermedad como te dije antes psiquiátrica fue otro momento muy complicado para mí creo que son dos momentos de los más difíciles que me tocó vivir y en lo profesional hay momentos que decís si la verdad acá la pasé mal en este periodo con este o sea no sé si yo creo que en pandemia tuvimos que adaptarnos todos a un montón de circunstancias y no la pasamos bien o sea yo no la pasaba bien en un estudio mirando a toda la gente es muy lindo ver los gestos de la gente mirar en la cara a la gente nosotros somos latinos como te decía antes tenemos expresividad entonces estar en pandemia trabajando con tres personas en el estudio un bombero atrás con un barbijo todo tapado una enfermera de emergencia dos bioquímicos dos camarógrafos que ni de casualidad te miraban un distanciamiento tremendo fue como muy fuerte se perdió mucho yo lo que fue el 2021 para mí el año pasado era imposible hacerlo en el 2020 no pudimos hacer el programa y en el 2021 fue imposible para mí hacer ese programa era medio torturante porque no te podías acercar a nadie y si hacías algo perdías el distanciamiento te eras sancionado entonces fue muy difícil trabajar en pandemia como para todos no es un rubro el nuestro que fue afectado creo que todos lo vimos de esa manera y no podíamos abrazar a los nuestros y perdimos un montón de gente y no la pudimos despedir bueno fueron momentos muy difíciles se juntaban lo profesional y lo personal también y ahí en ese momento de tormenta ¿cómo liderás? ¿qué consejo podrías dar en el medio de la tormenta en una productora como la tuya? o sea ¿qué dos, tres cosas intentás hacer? hay una mesa chica que reunís y bueno veamos ideas veamos esto ¿qué máxima tenés para salir de eso? totalmente bueno el año pasado nosotros cuando veíamos que el formato del bailando ya en un momento sentíamos que estaba después de toda la pandemia y todo lo que había pasado no estaba dando a nivel números de rating fueron muchos años aparte no lo veía tanta gente después de 16 años empezamos a trabajar y a buscar formatos en el exterior y con las mismas ganas yo viajé afuera estuve viendo formatos mandé a todos los productores este programa que estamos haciendo ahora lo vimos hecho en Londres hecho en Holanda hecho en Brasil hecho no sé en todos lados es una decisión importante aparte cambiar de formato te la jugás te la tenés de jugar en algún momento te la tenés de jugar para decir bueno esto creo que puede andar y bueno por ahí la pifeás porque en uno no es cierta pero bueno también es importante por eso digo el cambio y creo que pudimos acertar y pudimos hacer un formato que hoy hoy le ha gustado a la gente y pudimos salir de algo que parecía que para nosotros era nuestra zona de confort ¿con qué formato te morís de la televisión? que decís che me muero por hacer esto ¿hay algún formato? a mí me gustan los formatos de talentos a mí me gusta lo que sería un got talent a mí los formatos de talentos me gusta mucho ver a la gente nueva que hace cosas esos formatos a mí me encantan y me gustan los reality shows los big shows me parecen que son son lo que a mí más me gusta hoy antes no me gustaba antes me gustaba un escritorio yo sento atrás notas de humor hoy creo que los big shows me fascinan puedo ver por supuesto en casa veo una ficción la puedo ver en cualquier plataforma pero digo series pero a mí me gusta el big show yo soy fanático de los programas de entretenimiento soy fanático del fútbol y de los programas de entretenimiento y vos fuiste un tipo que siempre de alguna forma la leyó por decirlo de alguna manera tuvo esa sensibilidad ese instinto con lo que pasa en la tele de hoy y las nuevas plataformas ¿tenés un diagnóstico claro de saber exactamente qué está pasando o todavía estás tratando de entender? no, no creo que todos estamos tratando de entender pero lo que yo no tengo ninguna duda es que la tele no ha muerto ni lejos perdón ni cerca de que haya muerto porque todas las plataformas muchas veces se nutren hasta los mejores streamers de reacciones televisivas o de cosas que pasan en la televisión entonces la televisión para mí es un generador de contenido que va a seguir existiendo siempre ¿cuánto hace que venimos diciendo no acá en Estados Unidos en todos lados que la televisión abierta se muere? sigue estando la radio AM ¿cuánto hace que se muere? sigue estando ¿cuánto hace que se muriera la radio? recordemos por favor eso ¿cuánto hace que se muriera la televisión? lo que pasa es que las cosas van mutando no se van muriendo van mutando y hoy por ahí cuatro canales abiertos se transforman también en cinco plataformas nuevas de streaming y en otras cosas que no sabemos tampoco lo bueno es ir adaptándose lo que queda claro hoy es que ahí no hay una sola ventana para ver contenido hay muchas más ventanas muchas más ventanas y no solamente las ventanas de los grandes broadcasters sino que también las ventanas propias de los individuos cada uno su propia ventana muchas veces entonces la competencia te hace muy difícil y vos tenés una segunda pantalla siempre ¿quién mira televisión hoy sin tener un teléfono en la mano? es muy difícil vos siempre estás mirando televisión estás poniendo algo escribiendo algo mandándole mirá el gol que hizo mirá lo que hizo Suárez mirá lo que es Suárez mirá está con los pibes mirá en la cancha vino a nacional estás con eso o pasó mirá Leo lo dijo ayer no sé en una plataforma que va a ser el último mundial y se lo mandás a un amigo mientras mirás un programa de televisión hoy este te acompaña son dos pantallas las que tenés hay una dualidad que antes no existía esto no estaba entonces hoy tenés que ir adaptando a eso hoy tenés que hacer una cosa mucho más interactiva me parece que bueno así es así ese camino vamos hoy prácticamente el contenido te lo va diciendo la gente te lo va diciendo la gente de hecho las grandes plataformas vos fijate cómo te ponen la primera pantalla es de acuerdo a tu gusto te lo hacen personalizado de acuerdo a tu gusto saben perfectamente lo que a vos te gusta de verdad no lo que a vos decís que te gusta lo que a vos te gusta Google sabe perfectamente lo que a vos te gusta no lo que a vos decís que te gusta no a mí me encanta leer a Kafka la metamorfosis me encanta no y por ahí estás mirando páginas de fútbol te va a poner páginas de fútbol no te va a poner el libro de Kafka entonces yo digo me parece que hoy ya está todo está todo tan hay tanto conocimiento ahí atrás está todo tan tan armado que bueno es un mundo que va cambiando permanentemente en un momento era el vivo de Instagram era importante después ya no fue más hoy hay plataformas de streaming y hoy hay canales de streaming que se lanzan el tema muchas veces yo digo es cómo monetizás eso siempre digo por ahí los canales de televisión si serán un poco más antiguos en el sentido que está el camarógrafo los cables las cosas pero tiene una cosa de monetización que está claro tiene una tanda de tantos minutos tiene tantos peneteos los chivos tantos peneteos por programa vos cuando querés monetizar en algunas plataformas se te hace mucho más difícil porque es como la vía láctea todos vienen y te ofrecen yo tengo Instagram te vendo un chivo de esto son 200 mil hay 500 millones de personas que venden su plataforma es la vía láctea de la comunicación y bueno es difícil eso nos vamos a tener que ir adaptando pero yo defiendo soy un gran defensor de la televisión de la televisión en sí que no es un electrodoméstico en la casa sino que es un gran generador de contenido ya sea hoy a través de los canales abiertos a través de los canales de cable a través de las plataformas a través de los que veas de YouTube o de lo que veas porque hoy tenés un montón de cosas para ver en ese aparato que antes tenías una cosa o dos cosas o tres que eran los canales abiertos de televisión y esto de las nuevas plataformas de alguna forma y las audiencias por ahí más de nicho más segmentadas hacen que no existan como por ahí grandes personalidades como existían antes como pasó con Susana contigo digo no hay claramente un nuevo tinelio es que la gente antes lo que buscaba justamente es que vos no aparecieras en ningún lado que aparecías justamente en la televisión no era bueno mostrar la vida privada de cada uno hoy cada uno nosotros mostramos todo el tiempo la vida privada entonces hoy las plataformas que buscan los contenidos donde vos muestres tu vida privada lo que más vale es tu vida privada y de hecho muchas personalidades antes decíamos que barbaridad mirá las Kardashian como hacen un show de su vida y hoy hay 200.000 programas no sé de personalidades que muestran su vida que muestran su casa encuentran su mujer su hija o su pareja y esto es el mundo de hoy entonces ha cambiado la comunicación ya no es lo que era antes y para terminar Marcel quiero preguntarte que te pasa un poco con la mirada del otro y si eso fue cambiando a lo largo del tiempo porque sos alguien que no pierde un poco el contacto con la gente pero al mismo tiempo tenés que tener algún mecanismo para blindarte porque todos quieren un pedacito de vos y demandan tu atención y en algún punto no sentís que le fallás a cierta parte de la gente porque no te podés repartir no sos infinito ¿qué te pasa con eso? entre el blindaje estar tranquilo y tener tu espacio y poder seguir conectando con la gente ¿cómo lo articulas? Bueno, lo traté de regular permanentemente es algo que lo tenés que regular lo tenés que ir regulando permanentemente pero no podés estar pendiente todo el tiempo de la mirada del otro pero por supuesto sí en cuanto a los contenidos que le gusta al otro sí está claro si yo veo que hay algo que le gusta mucho más a las personas con respecto a un programa que hago o en las redes sociales voy a seguir yendo por ese lado porque veo que le gusta evidentemente pero no podés estar todo el tiempo pensando en la mirada del otro y creo que soy una persona que gracias a Dios tengo mucho contacto con la realidad pues salgo camino ando tengo contacto tengo mis amigos charlo voy a tomar un café con alguien voy a un restaurante salgo no soy una persona encapsulada que sale viene una nave espacial aparece a ese programa y se vuelve entonces creo que soy una persona dentro de todo normal dentro del medio y me gusta me gusta ser así y voy a seguir siendo siempre así a mí me gusta ir a comprar la carne acá a un supermercado me gusta ir a no sé si tengo que ir a tal lugar a comprar algo me gusta porque podés charlar con la gente lo que te pueda decir el otro me gusta a mí me encanta eso acá y allá también ¿qué se viene para adelante? ¿qué te queda por hacer? ¿tenés algún gran sueño por concretar? a mí me gusta ir transitando ese camino no tengo no tengo los grandes sueños lo que sí para el año que viene tenemos algunos proyectos importantes algunos de plataformas otros de canales que no los voy a comentar acá porque no los puedo decir por una cuestión de no me cuentes cuál pero contame de secreto profesional no, no puedo pero sí estamos preparando algunas cosas que me parece que van a estar muy buenas y Marce si tuvieras que un poco hablar más de propósito un poco viendo tu carrera y tu historia en retrospectiva que a veces uno ve cosas de hace años y la verdad hice esto y esto y esto ¿cuál dirías que es tu misión? ¿para qué vino Marcelo Tinelli a este mundo? es profundo es profundo esa yo creo que en algún lugar colaboré para sacarle alguna vez alguna sonrisa a algunas personas yo si pudiera poner algo ahí un tipo que pasó por este mundo para poder sacarle una sonrisa a algunas personas y a algunos que la necesitaban muchas veces con eso con eso me quedo tranquilo para terminar estamos muy agradecidos con que estés acá me da el cariño de la gente esto está lleno hasta última hora es una locura que esté así y preparamos un pequeño clipcito homenaje de estos nada más de 30 años de carrera y de éxitos buenas noches américa ¿le gustó o no le gustó? ¿le gustó o no le gustó? ¿le gustó o no le gustó? ¡qué bicho! se va a meter a la entrada de la cortina no le bajé la cortina ¡la hubo! la casa de Petrona de Sosa hola Susana yo Marcelo lo quiero y lo respeto mucho porque es un hombre que hace cosas permiso los pocos artistas acá que tienen el olfato del pub a Marcelo Tinelli lo admiro en un montón de cosas tiene una característica enorme de trabajo de ser compañero eso hace que todo su equipo de trabajo trabaje hace muchísimos años con el mismo amor desde el primer día ¡Gracias! ¡Gracias! tenemos un reconocimiento para vos vuelve a subir Lolo sube toda tu familia es el crack a saludar ¿cómo están? ¿qué es querido? esta es una obra muy especial que tiene que ver con justamente con el reciclaje con el reciclarse y volver a innovar volver a liderar tiene un poco que ver con esto con tu historia la hizo especialmente para vos y nada un poco volviendo al principio de lo que yo te decía que para mí vos tenés mucho que ver con todo esto y hoy pensaba que a muchos de nosotros nos regalaste el primer show o sea lo primero que uno ve en la tele por ahí antes de ir al teatro de ir a un concierto o hay gente que por ahí ni siquiera tiene la posibilidad de ir a un espectáculo de este tipo y poder ver eso esa alegría que generas en la gente nada la verdad que es un poco lo que nos emociona a todos y por eso creo que te queremos tanto acá en Uruguay y creo que un poco en todo el continente así que gracias Marce hacemos la foto todos juntos acá con Lolo quiero agradecerles no sé si me escucha pero ya se va a escuchar a ver se escucha ahí sí se escucha o no se escucha ahí sí no yo quiero agradecerles mucho estoy acá con cuatro de mis cinco hijos a toda la gente de Uruguay yo vengo acá desde el año 1985 te la tengo y siempre nos hemos sentido como en casa siempre nos sentimos en familia es nuestra casa en todo momento es un país al que amo profundamente que nos han tratado siempre de maravillas donde se puede caminar en paz donde nos han dado un amor impresionante en todo momento así que quiero agradecérselo aprovecho esta oportunidad que me da Nacho de estar acá para mí es un honor estar acá poder estar hablando delante de todos ustedes y lo único que me queda es decirle gracias 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 a todo el pueblo uruguayo a toda la gente de Uruguay porque nos sentimos que realmente somos una una familia que ha sido muy bien tratada siempre en este país ojalá ojalá lo podamos devolver de alguna manera desde la tele o siendo buenos vecinos en este en este maravilloso país que es Uruguay así que gracias te queremos mucho te queremos mucho hacemos la acá la foto chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.